Bienvenidos al resumen de la semana del Ministerio de Defensa Nacional en 90 segundos. Con las comisiones económicas del Senado y la Cámara de Representantes, el ministro presentó el proyecto de presupuesto para la vigencia 2017 del sector defensa, en donde resaltó la necesidad de contar con un presupuesto adecuado a las necesidades del mantenimiento de la paz. Al término de un Consejo de Seguridad en Bogotá, en el que participó el alcalde mayor de la ciudad, Enrique Peñalosa, y altos mandos militares y de la Policía, el ministro destacó la reducción en los últimos ocho meses de los principales indicadores de seguridad y resaltó que en lo corrido en 2016 se han salvado 63 vías en comparación al mismo periodo del año anterior. En su visita a San José del Guaviare, instaló el puesto de mando ejecutivo contra las drogas de la Fuerza Pública, en donde se comprometió con la erradicación de 20.000 hectáreas de cultivos ilícitos en todo el territorio nacional a 31 de diciembre próximo. Finalmente, Villegas presentó los nuevos modelos de uniformes que portarán cerca de 19.000 miembros del Ejército y la Policía Nacional encargados de prestar seguridad en las zonas de transición y los seis puntos campamentarios en los que se concentrarán las FARC. Recuerde que toda la actualidad del Ministerio de Defensa Nacional está a solo un clic a través de la Mindefensa Colombia. Gracias por ver el video.